¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias y, por supuesto, de su municipio. En este martes 24 de abril, en el que el municipio de Mogán se encuentra de enhorabuena, ya que el gobierno de Canarias ha declarado una nueva zona de bien interés cultural para el municipio. Se trata del Lomo de las Camellitas, que ha sido declarado VIC por el gobierno de Canarias. Esta zona mantiene un conjunto de yacimientos arqueológicos en la zona del Tablero del Posito, donde hay varias torretas de piedras similares a las que nos podemos encontrar en las zonas de Tauro Alto. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha manifestado la importancia de este lugar, que presenta manifestaciones arqueológicas de muy distinta naturaleza, con un sentido histórico y patrimonial, en sus palabras. Además, este yacimiento presenta dos espacios arqueológicos localizados en el interior, entre los que se halla una cueva natural con presencia de material de filiación prehispánica en superficie, como cerámicas, por ejemplo, y fauna malacológica y pequeñas lascas de obsidiana. Y recordarles que hasta hoy se puede solicitar las personas que quieran opositar para los seis nuevos puestos que van a realizarse en el Centro de la Autonomía Personal, gracias a ese convenio de dependencia por el cual el gobierno de Canarias dota de una mayor partida presupuestaria a este área de Mogán, que se ha abierto con un plazo de solicitud para seis nuevos puestos de trabajo en este Centro de Autonomía Personal de Arguineguín. Así, hasta hoy recordarles que las personas interesadas en opositar para estos puestos pueden hacer su solicitud en las oficinas de Mogán Sociocultural para una plaza de terapeuta ocupacional, una plaza de educador social, una plaza de fisioterapeuta y tres plazas de dinamizador. La duración de los contratos será del 31 de mayo hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Y otros plazos también próximos a acabarse, los de la Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas y el aula adscrita de Mogán, que el próximo 25 de abril finalizarán los plazos para aquellas personas interesadas en aprender o mejorar idiomas para presentar sus solicitudes en estos centros. Este año, por primera vez, el municipio cuenta con dos centros a los que apuntarse. En la Escuela Oficial de Idiomas se impartirán cursos de alemán, español para extranjeros, francés e inglés y los cursos de especialización de alemán e inglés para la hostelería. En la Escuela Oficial de Mogán se impartirán los cursos de A2 de inglés para este próximo curso 2018-2019. Los interesados deberán generar la solicitud en la página web del Instituto de Idiomas de Maspalomas indicando el nombre del centro al que quieren acudir, imprimiendo la solicitud y entregándola en la Secretaría del Instituto de Maspalomas, que se ubica en el tablero de esa localidad. Recuerden, hasta el 25 de abril pueden presentar sus solicitudes. Y un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento de Mogán y también la Unión Europea para promover el turismo sostenible en el municipio. Y para ello quieren contar con la opinión de los vecinos y vecinas de esta localidad. Con este proyecto se quiere desarrollar iniciativas de turismo sostenible. Para ello se ha publicado una encuesta en la página web del consistorio en la que se realiza un cuestionario con la finalidad de conocer las potencialidades del proyecto Ecotour Mogán. Se podrá realizar hasta finales de mes y en él podremos encontrar preguntas como qué edad tiene, cuál es su nivel de estudios, cuál es su situación laboral, en qué barrio del municipio reside, pudiendo indicar varias opciones como Barranco de Arguineguín o Playa de Mogán e incluso Puerto Rico o valore la cantidad y calidad de los servicios e infraestructuras existentes para la población y turismo. Allí podremos encontrar varios valores como insuficiente y sin calidad, insuficiente pero con calidad, suficiente pero sin calidad, insuficiente y con calidad. Y en él podremos valorar asuntos como la limpieza, los servicios sociales o la cobertura de teléfono móvil. También la situación del sector turístico en Mogán con preguntas como cuál cree que ha sido la evolución del turismo en Mogán en los últimos años, qué factores influyen negativamente, cómo cree que se podría mejorar o si cree que hay oportunidades laborales en el sector turístico. Si pudiera emprender un negocio, en qué sector lo haría, es otra de las preguntas que se encuentran en esta encuesta e incluso se pregunta si cree que la población está involucrada en el desarrollo turístico del municipio. Para terminar, se pregunta también que se valore del 0 al 5 los siguientes aspectos del sector turístico en Mogán donde se recogen aspectos como la oferta deportiva, la señalética o la innovación. Y más noticias en este caso de Canarias porque continúa todavía la polémica sobre el concurso de radiotelevisión Canarias. Se mantiene todavía esta polémica al no llegar a acuerdos entre los diferentes políticos que existen en la Cámara. El único punto en el que parece haber coincidencia entre los grupos parlamentarios es sobre la necesidad de cambiar la ley del ente público. Esa es la tarea que en los próximos meses afrontará el Parlamento Regional que en la sesión plenaria de este miércoles sometía a debate de toma en consideración las dos proposiciones de ley impulsadas por Coalición Canaria, Partido Popular y por el Partido Socialista para cambiar la norma unos tres años después de su aprobación en la pasada legislatura. En ambos casos se plantea la recuperación de la figura del director general del ente público y la sustitución del actual Consejo Rector por un órgano de control mientras que se agiliza el trámite de la elección de esos integrantes por parte del Parlamento evitando así el sistema actual con mayorías reforzadas y hasta cuatro votaciones pasadas. Y después del informativo les vamos a ofrecer un reportaje en el que les vamos a contar todos los detalles y también vamos a escuchar a los protagonistas de la Gloria Challenge Mogán que se celebraba el sábado en la playa de Amadores. Les ofrecemos un adelanto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos ya con la previsión meteorológica. El tiempo mañana nos deja ha sido los pocos nubosos o despejados que serán casi generalizados en Canarias mañana cuando solo se esperan nubes de baja intensidad. La máxima alcanzará 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 17 grados en las dos capitales. Y en Gran Canaria en el norte nuboso cubierto con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas del día. Y la previsión meteorológica para mañana miércoles 25 de abril en Mogán nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 24 grados, cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Como siempre nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles todos los detalles de Canarias y por supuesto de su municipio. Ahora les dejamos con el reportaje de la Gloria Challenge Mogán que se vivía el sábado en la playa de Amadores. Pero antes les dejamos con los compañeros de Territorio UD con el compañero Edu Viera que les va a contar todas las novedades de la Unión Deportiva Las Palmas. Buenas noches.